Música Bueno, muy buenas a todos Aquí estamos los 4 cerditos Estamos jugando al Dead Island Y nada, vamos a partir unos cuantos cranes Espera Kevin, espera Vamos a ir juntos, tío Y como nos pillan con mi tío, solo... Como le pilla a Kevin Sí, sí, que se está llevando todo Que no ha muerto, que ha muerto ha sido tú ya Pues yo me pego una ocio Y se está saltando a la cara Pero ya han matado Pero ya han matado Pero ya aposta Javi, Javi, ¿tienes? ¿Tienes Salma? Sí, tengo un remo Pero si eres cabrón, yo tengo un palo de escoba Vaya mierda Cámbialo, puedes cambiar Dale alrededor Venga, ven aquí No, 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 no Ta bota Ta bota Putella, putella, putella Eh, otra, 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 otra No, 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 eh Putella, putella, putella Putella Pobre formición, debe escapar nosotros ¿Qué te pasa a ti en gorilao? Oye, cuando estoy mal de vida, al pisar, así cogemos fluidez energética Muy bien Chavales, chavales, esperad un momento aquí, esperad un momento ¡Pala! ¿Qué? Voy a poner mi cargador, espera Oye, por aquí hay... Mira, fluidez energética, let's go ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí, Dani, mira, aquí Por la orilla Venga, va, Javi Me ha roto el remo, tío Bueno, como podréis ver aquí, los tres tontos armados entre Jizos todos Ah, no, que bueno, tío, Javi ha hablado con el anda Mi esposa Mi... mi padre ¡Oh, f***, mi propio f*** hermano! ¡Jesús Cristo! Es como el de la que se avecina ahí ¡F***, f***, f***, f***! Una tubería, chaval ¿Qué dices? ¿Dónde? No, ya, 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 ya Es por aquí, no Es aquí, es aquí, es aquí Bueno, tranquilo, eh ¡Aaah! 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 ¡Qué se me ha roto el polému! ¡Aaah! ¡Ahí me ha roto! ¿Alcohol? No, pasa Yo soy... ¡Eh, que te puedes poner borracho, eh! Espera, que abro yo la puerta, no os preocupéis Pero... ¡Ah, que la vas a abrir tú! Que eres un tipo duro Claro ¿Estáis conmigo, no? Vale ¡Aaah! 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 ¡Cabrón! ¡Hue puta! ¡Conorrea! ¡Y te robo! ¡Que palita, tío! ¡P*** Guille, qué susto se ha dado! ¡Qué susto, tío! ¡Aaah! ¡Qué susto, tío! ¡Oye, es que no me dejáis moverme! ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¡Tenéfono! ¡Cógelo! ¡Ah! ¡Que hay que volver otra vez! ¡Para atrás! ¡Facina muy! ¡Eh! ¡Que yo no voy avante, eh! ¡Que luego me pego los puntos! ¡Aaah! 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 ¡Que se ha quedado aquí! ¡Vamos, coño! ¡Estaba comprando el teléfono! ¡Op! 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 Por aquí, por aquí, aquí hay un tío con un cuchillo ¿Qué dices? Sí, tío, mira, mira Por aquí, por ahí lado, ven aquí ¡Eh, que me ha cuchillado! Me van a matar, chavales ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Ven aquí, tío! ¿Dónde estáis, chavales? ¿Dónde estáis? ¡Estáis en realidad! ¡Estamos todos juntos! Estoy todo rojo, chavales Javi, tienes que... Busca bebida energética, tío Bueno, ahora la encontraremos No, no, tío, que estoy rojísimo ¿Por eso, tío? Por eso, tío, que no... O sea, que es importante, que tengo que buscarla Creo que había por aquí, Javi, ven Vaya hostia ¿Me sigue, Javi? No sé quién eres tú de todos El que está más lejos, el que está más lejos Toma, una tubería Toma ya Eres tú Aquí dentro, Javi, mira Aquí No la cojáis Dejad ser a Javi, esta de aquí ¡Hostia! ¡Hostia! Ven aquí, ven aquí, el gorilado Hostia, te da casi media vida Bueno, va Chavales, ¿quién va sin arma? Yo Ven, mira, aquí hay una tubería Yo también voy sin arma, ¿eh? Vamos todos No, yo tengo una tubería ahora ¡Qué susto, coño! Venga, vámonos ¡Ah! Un puño americano Vámonos con Sin Amoy, coño Espera, que me van a pillar con bragas, tío Vámonos, tío Espera, que es que yo no estoy muy parado, tío Vale, vámonos Vámonos Yo voy corriendo, tío O sea, es que yo no quiero que me maten Vale, bien Tío, lo habéis saqueado todo, cabrones ¿Qué es? La vida que es, las barritas blancas, ¿no? De arriba Guille, guille, guille Espérate, guille Que estamos todos Espérate, que hay uno que está parado allí Javi ¿Eh? ¿La barra amarilla que es? Ni idea ¡Qué hubo uno, tú! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡No, pues que se... ¡Ah! ¡Ah! Joder, que espadiza, tío ¿Te lo ha llevado ahí, tío? ¡Lookin' like a motherfuckin' post-cop! Mira, hay un comité de bienvenida abajo Yo que vosotros no saltaba mucho Porque me pegó una hostia aquí antes ¿Por qué es por ahí, tío? Eso, Javi, di que sí Pero aquí no estábamos Ya, hay que venir aquí, ¿eh? ¿Y qué? Hablo con Chapply Y... Javi Hablo con Chapply 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 Sí, sí, ahora, 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 ahora Espérate, voy a poner la brilla energética Que estoy hecho mierda Yo también, yo voy a beber un poquito Ah, que no queda Ah, que no queda Joder Ah, que no hay ninguno Ahora caña o de este caña ¿Lo quita, coña? Hablo con Chapply No, pues nada, nada con él No, pues nada, nada con él Ok, ¿Estás listo para salir de nuevo? Necesito que encontrar una estación de vida y ver si es seguro ¿Puedes hacerlo para mí? ¡Puedo hacerlo! ¡Difficultad, chicos! ¡Difficultad difícil, eh! ¿Qué dice? ¿Cómo vas a hacer difícil? ¿No vas a meter nada? ¡Difficultad difícil! ¡Se me ha bajado! ¡Ah, vale, vale! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Qué ha hecho? ¡Estoy aquí! ¡Lo siento! ¡Estoy aquí! ¡Necesitamos armas, Javi! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! Donde? Ah, que no es una bomba ¡Vamos a ir o qué! Tío, que te estoy buscando armas a Kevin, tío que no encuentro Sí, pues, tío, pues, con un car... Por veras que se ha llegado el chaval Ven aquí, ven aquí engorilao Ven aquí Chicos, mira, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay un zombi, ¿quién quiere verlo? ¿Dónde es quién? Hay que abrir la puerta esta Voy Ven aquí, engorilao Esto es un baño Esto pasa a mí Cabrón A ver todas A ver todas, chavales, a ver todas Oh, un palo Yo tengo una tubeta Javi, está muy mal de vida, o me lo parece a mí Vaya, ya tiene vida, ya tiene vida Que sí, que sí A ver Mira, un remo, un remo Yo tengo una tubería, no se preocupe La barrita amarilla, la barrita amarilla es lo que te dura la arma Es que hay mazo, tú, que hay mazo O sea, hay una de las que cojones Que he dicho que era difícil, tío Hostia Nada, nada, nos aceptamos todos Ven aquí, engorilao Que bestia, tío, que juego más bestia Hay que salvar a estos, chavales, hay que salvarles Es que me dio, uff Mira, mira, me dio, chavales, está mal, está mal, está mal, está mal, tío Ah, tío, que si le das al L2, das patadas Qué guapo Oye, que tengo un cuchillo, ¿qué le dices? ¿Quieres un cuchillo, tío? Cuchillo de buceo, mira Pero cambia para la tubería Que la polla Bueno, venga Seguimos nuestro camino